¡Adiós! ¡Ayúdame! ¡Vamos todos por el río Vigente! ¿Qué tal gente hermosa de fiestas y personalidades? Desde la calle me encuentro compartiendo con una gran mujer, Yuri. Bienvenida nuevamente a República Dominicana. Más de tres décadas llena de éxito en la industria de la música y en esta ocasión presentando tu nuevo proyecto en primera fila. Así es, contenta de estar aquí en República Dominicana, contenta de compartir con todos mis compañeros de la prensa, muchos que ya no conocía, muchos que son de la nueva generación, otros que ya no están, pero feliz, feliz de estar aquí promocionando mi más reciente disco, número 35 de mi carrera. Un disco maravilloso, un disco con todos mis éxitos, los éxitos más importantes de mi carrera, obviamente renovados. Duetos con Carlos Vives, Pandora, Mijares, Carlos Rivera, Matiz, que son la gente de la nueva generación y otros que son de mi generación como Pandora y Mijares. Y bueno, Carlos Vives haciéndole un homenaje, ¿verdad? En Vallenato a don Juan Gabriel. Así que feliz de este DVD, espero que la gente lo tenga ya muy pronto a través de las redes sociales, a través de, y sobre todo a través de las plataformas digitales, ya lo pueden bajar para que ustedes vean esto que he hecho, perdón, nuevo para todos ustedes. Luego de casi 40 años de música exitosa, con muchísimos temas que a la gente todavía le encanta, ¿cómo fue el proceso de selección de esos temas? Una docena, solamente, ¿cómo te hiciste? No fue fácil, no fue fácil, porque imagínate, son 34 discos que tienes que ir viendo cuál sí, cuál no, y fue un poco difícil para todos, porque no nada más para mí, sino involucré a la compañía disquera, involucré a la gente de los que me representan, el management, también tuvimos una junta, y ahí fuimos como palomeando, que sí, que no, que sí, y obviamente también los fans tuvieron mucho que ver, no tanto en las redes, sino cuando nos encontraba en los conciertos que ya sabían que iba a grabar la primera fila, me decían, no voy a dejar esta afuera, no voy a dejar esta afuera, y yo iba apuntando, yo iba apuntando. Y las que más palomitas tenían, esas son las que metimos a este DVD, que creo que son las canciones más significativas de mi carrera. En cada etapa de mi carrera, tuve canciones que me dieron ese salto a la siguiente edad, a la siguiente etapa de mi vida, como cantante, y esas son las canciones que están aquí en este nuevo DVD. Y de esos cuatro temas, está Perdón, que es dedicado especialmente a esa mujer que ama, que ama, pero se valora, háblanos sobre eso. Sí, me gustó mucho el título, es el primer sencillo que sale de este DVD, es inédita, también me gusta cantar canciones inéditas, y llevarle a la gente cosas nuevas, pero sobre todo me llamó mucho el título porque normalmente las mujeres siempre andamos como rogando, no me dejes, por favor, porque si tú me dejas, yo me muero, porque si tú me dejas, mi vida no es igual. Y ahora la mujer, no creo en el feminismo, porque eso no funciona, pero sí creo en la mujer empoderada, en la mujer que ahora tiene una decisión, en la mujer que se ama, en la mujer que se cuida, en la mujer que se respeta, y en la mujer que le puede decir a su varón o a su ex, decir, perdóname, pero ya no estás en mi lista, perdóname, pero ya ni te nombro, perdóname, pero ya lo superé, ¿no? Y eso es lo que muchas mujeres tienen que hacer ahora, por eso hay tanta mujer con depresión, y tanta mujer que se suicida, y tanta mujer que está tomando pastillas, porque dice, ay, este hombre me dejó y era el hombre, no era el hombre de tu vida, hay otros mejores y Dios tiene cosas más lindas que él. Entonces, eso es lo que yo quiero como decirme a todas las mujeres, mujeres, usted puede, usted no se puede quedar ahí con una persona que no la quiere, una persona que la maltrata, una persona que le pega, una persona que abusa visualmente, sexualmente o verbalmente de ella, creo que la mujer no estamos ya para eso. Gracias, Yuri. Ya, para finalizar, como dices, una mujer empoderada, y así te vemos nosotros desde el inicio de tu carrera hasta el momento, 40 años de éxitos, y te siguen mantiendo en la preferencia del público de atrás, de ahora y del que viene, ¿cuál ha sido a tu considerar la clave? Bueno, la clave es siempre dándole a la gente cosas nuevas, no siendo conformista, siempre apasionada de lo que yo hago, y siempre la gente te lo percibe. Cuando tú haces, por ejemplo, las críticas que he tenido positivas en este DVD, me decían, Yuri, rebasaste mis expectativas. Fíjate nada más, Yuri, no tenía fe con este disco, porque yo pensaba que era un disco más de éxitos, y rebasaste mis expectativas. Yuri, me gusta el tomo como trataron tus nuevas canciones, tus canciones, parecen nuevas. Y toda esa cosa digo, ay, valió la pena, valió la pena, porque no creas cada cosa que hago, digo, ¿les gustará? Siempre lo hago, no pa' mí. Porque hay artistas que dicen, yo voy a cantar esto porque yo lo quiero cantar, porque a mí me importa. Y yo no hago eso, yo digo, a ver, ¿qué es lo que ellos quieren? Porque al final del camino, el público es el que tiene la última palabra, y ellos son los últimos que van y compran tu DVD o tu CD. Entonces, obviamente, este disco está hecho con tanto amor, con tanto cariño, con tanto esfuerzo, con tantos sacrificios, que vuelvo a repetir, si no hay muerte o no hay sacrificio, no hay resurrección. Y yo siempre estoy muriendo a los deseos míos, siempre les doy los deseos a mi público, ¿no? Y eso vale la pena. Eso vale mucho la pena. Nosotros felices de compartir contigo y alegres al saber que vienes a la República Dominicana a promocionar en primera fila y que pronto estarás acá ofreciendo un concierto. Muchísimas gracias y felicidades. A ustedes sigan en sintonía con Fiestas y Personalidades. Fiestas y Personalidades 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 Fiestas y Personalidades